Un cordial saludo, en la tarde de hoy, lunes 30 de enero, se presenta una incendio forestal en la vía que conduce tanto Isabel desde Ganadillo, en el centro de la Sirripe, a 200 metros de la carretera principal. Hasta el momento se estima una afectación de 200 metros cuadrados y esperamos que en horas de la noche, por acción del frío, se distinga al fuego, teniendo en cuenta que los vientos vienen de sur a norte y la carretera principal sería una barrera para que el fuego no se propagara. Las seis cosas ya fueron adquiridas, de todas formas, los ordenadores de socorro, el coordinador de gestión de riesgo del municipio de Ganadillo y las entidades correspondientes. Esta es la situación que se está presentando en este momento el municipio de Ganadillo y estaremos listos en paz o emergencia para atender cualquier situación que se pueda presentar en el municipio o en el departamento. Muchas gracias.